Me llamo Skipper, dirijo esta brigada. Allá tenemos a Kowalski, es el cerebro de nuestro equipo. Di algo brillante, Kowalski. ¿Ves? El opera en nootro nivel elevado. Y Rico, nuestro experto en demoliciones. Rico destruyó esa silla por simple diversión. ¡Sin ninguna razón! Y ahí está Cabo. Ese, él es nuestro, no sé, secretario. Diagonal, mascota. Dios, nuestro. Dos años que Dios Santo tiene un verbo. Hab απο justicia misseEM, hay unaared… sin signopla Pero la idea de Notificia Vanhojan, que decirleos se fijan los cambios de la misma ciudad. Gracias.